Románticamente Hola Escucha, dime si tu mamá hoy quisiera atenderme Este señor que va ayer, yo le voy a avisar Pero creo que se está bañando y no sé si lo puedo atender Dile por favor que es algo importante y le quiero hablar Le hiciste algo a mi mamá, ella siempre me hace señas y me dice depacito, dile que no estoy Y mientras, dime si es que ella va a la escuela, si cuida tu lección Oh si, pero como mi mamá trabaja, la señora del vecino me lleva al colegio Y no le diga nada más porque yo no tengo papá Dile son seis años que sufriendo estoy, es justo tu edad Ah no, yo solo tengo cinco años, pero dígame, ¿desde cuándo conoces a mi mamá? Mi corazón lloró y ella no contestó Pasan mis días sin fe por este amor quemándome Mi corazón lloró y también se alegró Al escuchar la voz que me atendió Dime si vas de vacaciones como el año pasado a las playas del mar Oh si, me gusta bañarme y ahora que se me va Pero dígame, ¿cómo es que usted sabe que hace un año que me fui de vacaciones? Dile a tu mamá que yo la quiero mucho y también a ti Pero si yo no lo conozco, ahora dígame, ¿qué le pasa? ¿Por qué ha cambiado de voz? ¿Está llorando? Mi corazón lloró y ella no contestó Pasan mis días sin fe por este amor quemándome Mi corazón lloró y también se alegró Al escuchar la voz que me atendió Dile que atienda, dile que atienda Pero ella se fue Si se ha marchado Entonces, adiós Adiós, adiós Adiós, mi cielo